¿Qué tal? Muy buenas noches a todos mis compañeros y por supuesto a todos ustedes que nos ven en casa, en donde quiera que se encuentren. Un cordial saludo de parte de Alexia Almeida. Y bueno, invitaros a que se queden con nosotros porque además de informarse, tenemos muchísima información también en cuestión del pronóstico del tiempo. Hay información muy, muy padre. ¿Por qué? Porque vienen excelentes condiciones de tiempo. Hasta ahorita no viene frente frío. Durante toda la semana van a poder seguir disfrutando de una excelente temperatura aquí en la zona. Esto y más información más adelante en el Tiempo a Tiempo. Bienvenidos a la primera sección del Tiempo al Tiempo. Mi nombre es Alexia Almeida y tenemos toda la información acerca de las condiciones meteorológicas presentándose al momento aquí en nuestra zona y en todo el país. Déjenme le platico que hay condiciones bastante estables en todo el territorio nacional y por supuesto aquí en nuestra zona. Y usted seguramente ha estado sintiendo una temperatura bastante agradable. Hoy llegamos a una máxima de 28 grados por la tarde. Y bueno, al momento tenemos una temperatura de entre 22 y 23 grados. Hay bastante humedad, pero hay muy, muy buenas condiciones. Seguramente usted ha estado disfrutando de todo esto. Además que las probabilidades de lluvia han sido muy pocas y es por eso que hemos estado disfrutando de un sol precioso durante casi todo el día. Ahorita en la noche la temperatura también está muy estable. Permítanme platicarle que al momento, bueno, en lo que es el noroeste del país hay, está circulando, o sobre todo aquí en el occidente también está circulando esta circulación anticiclónica, Balcamela, rebundancia, ¿verdad?, en la que está permitiendo que haya condiciones bastante agradables en todo el centro del país y ahora también en el Golfo de México, en donde también se encuentra esta circulación que está permitiendo que en nuestra zona, así como en toda esta zona, haya muy buenas condiciones. El noroeste del país afectado por una corriente en chorro que se ve asociada también con una vaguada, podría estar afectando con vientos bastante ligeros. El viento o el nortecito que usted ha estado sintiendo por las tardes, que está corriendo airecito y todo, bueno, esto no son más que asuradas, que son vientos del sur y del este que están afectando de manera muy ligera a nuestra zona, así es que, bueno, ni siquiera la afectan porque de verdad que hemos estado disfrutando de muy buenas condiciones. Lo mismo para el sureste mexicano, en donde también disfrutan de excelentes condiciones el día de hoy y así estará durante el resto de la semana. Hay en puerta un frente frío, que es el número 36. Le comento o le he estado comentando todos los días que estos frentes fríos ya vienen más debilitados, viene el cambio de temporadas, se acerca la entrada de la primavera y con esto, bueno, pues un clima bastante agradable. Es por eso que, bueno, los frentes fríos están durando muy poquito y vienen con muy poca intensidad. Esta es la información al momento con el mapa satelital. Por lo pronto lo invito a que conozca al patrocinador oficial de esta primera sección del Tiempo a Tiempo, Universidad del Noreste, 40 años contigo. Gracias a la Universidad del Noreste. Y bueno, antes de comenzar a platicarles sobre las temperaturas mínimas y máximas que se presentarán para el día de mañana, le comento por último de este frente frío número 36, que podría estar afectando el noreste mexicano para el lunes y de manera muy, muy ligera. Esta información ya se la iré dando el resto de la semana y por lo pronto le platico sobre las condiciones para el día de mañana. Las condiciones mínimas en Tampico, una temperatura mínima de 20 grados. Matamoros 18, Monterrey 14, el norte de nuestro país oscilando entre los 9 y 11 grados. Hermosillo a los 14 grados, temperatura mínima, La Paz a 12 grados. El centro del país, las temperaturas oscilando entre los 7 a los 9 grados centígrados, igual en la capital de nuestro país. Estas temperaturas son las que estarían sintiendo por las mañanas y en las noches. Igualmente el sur de nuestro país gozando de excelentes condiciones mínimas en Acapulco 19 grados, Oaxaca 12, Villahermosa 22 y la península de Yucatán oscilando entre los 19 y 20 grados en Campeche. Pasamos a las temperaturas máximas que se estarán presentando para el día de mañana, comenzando con nuestra zona conurbada Tampico, Madero, Altamira, presentando una temperatura de 27 grados. La máxima con un cielo parcialmente nublado, Matamoros llegando a los 27, el termómetro en Monterrey llegando a los 32 grados centígrados. Clima bastante seco también por allá, con un cielo parcialmente nublado, Chihuahua, Ciudad Juárez, Hermosillo, con cielos, bueno, excelentes condiciones de cielos. Las temperaturas oscilando de los 30 hasta los 35 en Hermosillo, se está sintiendo mucho calor. La Paz llegando a los 33 grados centígrados, la temperatura máxima con excelentes condiciones de cielo. Bueno, el centro de nuestro país en Guadalajara disfrutando de muy, muy buenas condiciones también. Todo lo que es el occidente también está gozando de excelentes condiciones debido a esta circulación anticiclónica que permite la entrada. Bueno, de calorcito, climas de cálidos a calurosos con muy bajas probabilidades de lluvia. 30 grados Guadalajara, 26, en San Luis Potosí, la Ciudad de México una máxima de 23 grados. En Acapulco, 31 grados la máxima, cielo parcialmente nublado. Oaxaca llegando a los 29, en Campeche, Cancún los 28, Campeche 32, Villahermosa 31 y Tapachula 31 grados centígrados. Estas son las temperaturas máximas que están asintiendo el día de mañana aquí en nuestra zona, así como en todo el territorio nacional. Yo le recuerdo que hay una segunda sección en donde tenemos más información. Tenemos el pronóstico a tres días, las condiciones actuales, esta y más información en unos momentos más en el tiempo a tiempo segunda sección. Por último, agradecerle a mi patrocinador oficial y por supuesto recordarle a usted que la moda de hoy está en Equinox. ¡Gracias!